Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a trabajar con multiplicaciones con los dedos y vamos a aprender a multiplicar la tabla del 6 al 10 utilizando únicamente los dedos para esto hay una condición y es que todas las multiplicaciones que se hacen por 1 por 2 por 3 por 4 y por 5 no se podrán hacer con este método ya que este tipo de multiplicaciones se supone son mucho más sencillas este método únicamente sirve para las multiplicaciones donde se ven involucrados los números del 6 al 10 si hay números involucrados del 5 al 1 pues se deben de hacer de forma normal incluso se necesitan saber esas multiplicaciones se necesita saber la tabla del 1 al 5 para llevar a cabo este método lo primero que debemos de hacer es enumerar desde el dedo meñique número 6 luego seguimos con 7 el dedo de en medio va a ser el 8 el índice va a ser el 9 y el pulgar va a ser el número 10 en ambas manos se denumera de la misma forma y vamos a hacer 7 por 8 tomo el 7 de esta mano y lo multiplico por el 8 de esta mano entonces junto esos dedos 7 por 8 es igual a los dedos que están juntos y los que quedan debajo de ellos quiere decir estos tres dedos y estos dos que se juntan van a formar decenas por lo tanto tengo 2 de este lado 3 de este lado 7 por 8 es igual a 50 cuentan los dos que están juntos y los números que están debajo de ellos arriba de ellos quedan algunos números ven que de este lado me quedan 3 y de este lado me quedan 2 estos números como sabemos las tablas del 1 al 5 deben de aprenderse entonces acá se lleva a cabo una multiplicación normal 7 por 8 es 50 3 por 2 es 6 por lo tanto 7 por 8 es 50 y 6 veamos otro ejemplo 9 por 9 junto el 9 por el 9 cuando multiplico 9 por 9 me doy cuenta que los dedos que quedan juntos y los que quedan por debajo de ellos son 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 entonces 9 por 9 son 80 y acá debemos de multiplicar acá me queda solamente 1 acá me queda 1 y 1 por 1 es 1 por lo tanto 9 por 9 es 81 recordemos que los dedos que quedan arriba se deben de multiplicar veamos otro ejemplo tenemos el 6 por 9 si me doy cuenta estos dos dedos que se juntan 6 por 9 ya tomamos 2 y por debajo quedan 3 del lado derecho entonces estos tres y estos dos que se juntan son decenas por lo tanto tengo 50 6 por 9 es 50 y de este lado me quedan 4 de este lado solamente 1 4 por 1 es 4 por lo tanto 6 por 9 es 50 y 4 que es el resultado que me da arriba por último veamos la multiplicación de 8 por 8 al multiplicar 8 por 8 tengo dos dedos acá que se juntan y por debajo tengo 4 entonces al final son 6 decenas porque se cuentan estos dos dedos que se están multiplicando 60 arriba al lado izquierdo tengo 2 y al lado derecho tengo 2 multiplico 2 por 2 y me da 4 por lo tanto 8 por 8 es 64 recordemos que los dedos que quedan juntos y los que quedan por debajo de ellos son decenas y los dedos que quedan arriba del lado izquierdo y del lado derecho se deben de multiplicar por último hagamos el ejercicio de 7 por 7 al multiplicar 7 por 7 me doy cuenta que estos dos números son los que se multiplican por debajo de ellos quedan 2 quiere decir que tengo 4 decenas 7 por 7 es 40 debo de revisar cuántos dedos tengo del lado izquierdo y cuántos dedos tengo del lado derecho en este caso tengo 3 y 3 3 por 3 es 9 por lo tanto 7 por 7 es 40 y 9 si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios y